Sabes que me encantas, por eso bailas y sonríes, quieres romper el corazón. A pesar de todo, no puedo sentir celos, porque nunca fuiste mía. Me encanta verte feliz, no puedo sentir rabia ante esa sonrisa, tú sabes cuál es. Soy feliz, te llevo a mi abismo, como si por minutos solo fuéramos tú y yo. Mascar juntos un poco nuestro agridulce sabor, el de tu gracia ingenua y mi confundido ser. Quizá todo lo imagino, nunca te enteras, dirás. Pobre loco, nunca le di motivo y tendrás razón. Nuestro amor dejará de ser sagrado, porque solo en mis sueños estás. Nunca más tus manos frías tendrán mi corazón entre ellas. Este amor platónico no me llena ni me hace feliz. Quiero arrancarte de una vez, pero no puedo dejar atrás ese gran imán que me hace pensar en ti. Quizá en otra vida nos encontremos, y ahí te sabré dar la felicidad que ahora crees experimentar con él. Ser como una noche después de muertos. Seremos dos túneles chocando en un cruce y crearemos el sol que ahora nace en tus ojos. Lo nuestro es algo universal. Por eso nunca te regalé una rosa. Sería muy poco para tu ser. Cuando quieras ver la luna que eres, mira el cielo y recuerda que te regalo ese ramo de estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!